Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá estaríamos en la nueva actualización Y es que te traigo algo sorprendente aquí en el nuevo Peak Sí chicos, ya saben que Peak es la parte del mapa que renovaron en esta nueva actualización Adiós al viejo Peak y bienvenido al nuevo Peak Que chicos, te voy a enseñar aquí tres trucos que están súper épicos Te van a servir mucho cuando juegues en clasificatoria Y pues básicamente yo sé que te van a ayudar incluso a jugar en las clasificatorias Y tú lo despedirás y te van a ayudar a llegar a heroico más rápido y más fácil Por acá pues nosotros estaremos aquí cayendo y enfrentándonos con todo Y es que todo el día que pasé jugando chicos, sí Pasé todo el día jugando, todas las personas caían en aquí Las 46 personas o incluso a veces 50 personas que entran a la partida Todos caían aquí 100% jugando en dúo con mi compañero el Pro Y todos los jugadores siempre caían aquí Era algo súper pero que súper genial Porque podíamos, bueno, de una vez cayendo Podíamos hacer mucha skill y íbamos a poder tumbar a muchas personitas aquí en Peak Y lo bueno es porque hay mucho luck O sea, vas a encontrar de todo Recuerden que cuando nosotros iniciamos una partida queremos buscar una granada o una mina Es muy difícil encontrarla en el mapa Incluso puedes recorrer todo el mapa y no la encuentras A veces no se spawnan En este caso aquí en Peak, en el Peak actualizado Vamos a poder encontrar todo eso chicos Vamos a encontrar chalecos nivel 3 Vamos a encontrar granadas, minas, granadas esas de nieve Todas las armas también las vas a poder encontrar aquí Y eso viene súper súper genial Pues hicimos mucha kill aquí Porque obviamente iniciamos un buen rato jugando Ya que teníamos que buscarles a ustedes unos trucos aquí para enseñárselos de primero Y sí, logramos encontrar tres que pudimos hacer Y obviamente te van a servir tanto en clasificadora como en modo clásico Incluso uno de ellos también te va a servir en duelo de escuadra Cuando te salga este mapa en ello Ya sabes, si te gusta este video, apóyalo al máximo Revienta el botón de like, suscríbete y activa la campanita Para que seas el primero en ver mis videos Así que sí, dicho todo esto, empezamos El primero lo hacemos desde que vamos cayendo del paracaídas Caemos rápidamente por acá nosotros Vamos a lotear la cajita esta que tenemos por acá Cogemos todo el suministro Y de una vez nos vamos a subir aquí arriba Donde están estas maderas Una vez que tú estés aquí arriba Te vas a acostar y como estás viendo nosotros vamos a poder Quedar protegidos para que viene la primera personita Lo vamos a tumbar fácilmente como estás viendo Recuerden que, bueno, ahora están muchas personas afibradas con el nuevo pick Y que aquí van a caer muchas personas Por todo el borde de pick van a caer muchas personas Así que atentos para que así obviamente tú caigas aquí de primero Y puedas tumbar a cualquiera que esté de larga distancia Al igual también si juegas en dúo Pues tu compañero te puede ayudar a subir por este lado Ya que hay veces que la cajita esa de suministro no se spawnea O sea, no sale Entonces pues no vas a poderte como que tener facilidad de subirte aquí Entonces tu compañero lo puedes, bueno, te va a ayudar a subirte Mira que por acá tenemos más personitas Y los vamos a poder tumbar fácilmente Como estás viendo pues lo que tienes que hacer es coger Una arma de largo alcance Y muchas municiones Y así cualquier personita que quiera acercarse Lo vamos a poder tumbar antes de que llegue Al igual también por la parte de atrás tenemos una zona de revivir Pues el problema es que no tenemos visibilidad en ella Ya que pues tenemos una casita en el medio Tú puedes bajarte, lootear cositas cuando no veas que haya nadie Obviamente pues looteas, looteas Y luego te vas a poder subir otra vez Y pues claramente vas a quedar totalmente protegido Lo bueno de este truco es porque también lo vas a encontrar en duelo de escuadra O sea, si sales de este lado pues te va a facilitar más las cosas Porque rápidamente con la ayuda de un compañero Te puedes subir aquí Por si en caso de que vengan personitas por este lado Tú lo vas a poder tumbar fácilmente Es algo muy, porque muy impresionante Un truco que lo encontré aquí con el Mega Pro Que me ayudó, obviamente siempre es el que me colabora Haciendo estos increíbles trucos Que estamos haciendo en el nuevo Peak En la nueva actualización Estos serían los primeros trucos que te voy a enseñar Ya que pues a medida que pasen los días Voy a estar buceando más para así enseñárselos Ya que Peak es lo nuevo Y pues ya saben, en sí era famoso antes Ahora renovado Pues vamos a buscar más para así enseñárselos a ustedes Así que sí, vamos a pasar con el siguiente En el servidor avanzado cuando lo probé Encontré que había un segundo piso Pero que las escaleras estaban rotas Y no íbamos a poder subir en ella Y yo dije que cuando saliera la nueva actualización Iba a intentar subirme ahí Pero hay un problema y es que el juego no lo va a permitir Pues básicamente nosotros incluso hicimos dos pruebas Tanto con las paredes estas de hielo escalable Para subirnos en las escaleras Para poder llegar a como al sótano Que tiene ahí arriba En la casa gigante de Peak Pero ya el juego no nos va a permitir cruzar Porque va a haber como que un campo Que no nos va a permitir llegar hacia allá También lo probamos con las paredes de hielo normales Con ayuda de nuestro compañero Y pues básicamente no va a servir O sea, va a ser imposible subirnos allá arriba Dependiendo de que pasen los días De pronto salga un bug o algo Y bueno, haciéndolo vamos a poder subir Pero que de momento lo intentamos hacer Y no nos funcionó Entonces lo que hicimos es que nos venimos con un carrito moto O con cualquier vehículo del juego Que vamos a podernos meter dentro de la casa de Peak Y aquí en estas cajas de madera No vamos a poder meter En este caso por acá con el Pro Nos va a ayudar para así empujarnos en reversa Y de que nosotros vamos a poder traspasar eso Y que vamos a quedar aquí adentro Lo bueno es porque en estas nuevas casas de Peak Pues dentro de ella vas a encontrar Tantos esas cajitas de madera Al igual también vas a encontrar como esos registros Los registros que están por Cloud Tower También los vamos a encontrar aquí adentro Y como te digo, pues mira Nos va a servir para nosotros Podernos esconder aquí adentro Recuerda que cuando estamos aquí adentro Solamente vas a poder tumbar personitas Es con las granadas Si disparas el juego te va a eliminar Y dirás tú Oye, esto yo lo puedo hacer en solitario Cuando esté jugando Y use una plataforma de salto Y pueda entrar aquí Pues déjame decirte que no vas a poder entrar Porque la plataforma de salto No te va a permitir colocarla dentro de la casa O sea, no lo vas a poder hacer Con la plataforma de salto Si no es con un vehículo Ya sea un Jeep O el carrito moto O también el carrito azul de reversa Que es muy bueno Para meternos en cualquier parte Que nosotros deseamos Por acá, pues mira Tenemos personitas Y que mira Incluso tumbaron a mi compañero Obviamente él se tumbó a propósito Para que así vengan personitas A donde estoy yo Y para que veas Que pueden pasar por aquí Y que no nos van a ver Porque nosotros Estamos totalmente invisibles Por acá A ver Tiremos una granada Aquí viene Mira que pasa Mira que pasa Y que nos ve Y nos fue totalmente invisible Le lanzamos una granada Pero el problema Es porque pues Van a sentir De que le van a lanzar una granada Eso el juego lo avisa Y pues obviamente Le va a dar tiempo de correr Aprovecha Hacer ese increíble truco Que lo vas a poder hacer Aquí en Peak Mira que incluso ahora Buscó a su dúo Y va a estar aquí Dando vueltas Y nos fue totalmente escondido Eso lo voy a hacer Al principio de la partida Cuando veas Que hay muchas personas aquí Porque están muy afibrados Y suelen caer Muchas personas Incluso todos los jugadores Van a caer En esta nueva Casa de Peak Por acá El siguiente lo vamos a hacer Con una plataforma de salto Y es que lo vas a colocar Aquí afuera Y esto para nosotros Poder llegar Hasta el techo de la casa Tenemos personitas Y mira que vamos a poder llegar Fácilmente Hasta el techo de la casa Con la plataforma de salto Un truco Que te va a servir mucho Para tener altura Y poder eliminar A muchas personitas Que estén aquí Y ya te digo Que como lo hacemos Rápidamente Para que así no funcione Mucho más Empieza la partida Tú no caigas aquí De una vez Porque si caes Obviamente va a ser desventaja Tú tienes que caer Donde tengas Tu mapa del tesoro Para que puedas lograr Tener una plataforma de salto Desde el inicio de la partida Y luego cuando lo cojas Coge un vehículo Y lo más rápido Vente para acá Y ya después Llegas Te subes aquí arriba Y empiezas a ver Que hay personitas Porque suelen bordear Todo el mapa Siempre va a haber personitas Por los lados Y tú vas a poderlos Tumbar fácilmente Desde aquí arriba Un truco muy bueno Al igual también Vamos a tener Si tienes el santino Puedes colocarlo Aquí arriba Te puedes tirar Así que veas Personitas Que puedas tú Lograrlos Coger espalderos Puedes dejar el santino Aquí arriba Te tiras Luego lo eliminas Undes el santino Y te vienes Otra vez Aquí arriba Y así vas a poder Hacer la jugada Hasta las veces Que tú quieras Cuando el santino Lo tengas cargado A diferencia Que te enseñé Anteriormente Este va a ser Con la plataforma De salto Y es que básicamente Aquí afuera Si vamos a poder Colocar la plataforma De salto Exactamente En las columnas Que soportan El techo De la casa grande De pick Vas a colocar La plataforma De salto Así Luego pues básicamente Hacemos el bug De la plataforma Abandonar Y minimizar El juego Vuelves a entrar Y que mira Que quedamos Dentro de la columna Aquí Invisibles Inmortales 100% Y que ninguna Personita Se va a dar En cuenta De que nosotros Estábamos aquí Esto pues Obviamente Va a ser Casi igual Al que te enseñé Anteriormente Pero aquí Va a ser Dentro de la casa O sea Vas a tener Ventaja Con los que están Adentro de la casa Personita que pase Lo puedes eliminar Y entonces Ese va a ser Diferente Ya que te vas a poder Meter afuera De la casa O sea En la columna Y persona que pase Por aquí Tú lo vas a poder Tumbar fácilmente Sin ningún problema Con granaditas O sea Recuerda que Antes de hacer Esos trucos Equípate con muchas cosas Con granaditas Con botiquines Incluso con el santino Para que pueda salir Y entrar las veces Que tú quieras Cuando el santino Este cargado Y pues Obviamente Te lo recomiendo Mucho que lo hagas Y que mira Que nosotros Aquí vamos a quedar Totalmente inmortales Tu compañero También se va a poder Ingresar En este caso Por acá Lo tumbaron Pero yo lo curé Y quedó aquí adentro Personas se dieron De cuenta De que quedó Aquí adentro Y pues Empiezan a disparar Y lanzar cosas Pero que nunca Nunca nos van a tumbar Porque nosotros Estamos inmortales 100% aquí Sin ningún problema Puedes salirte Disparas Y otra vez Unas el santino Y vuelves a quedar Aquí adentro Sin ningún problema Así que sí Por aquí vamos a dejar Espero que te haya gustado El video Si fue así Apoya a lo máximo Revienta al botón de like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguno de mis videos Abajo De un salín Para que me sigas En Instagram También en Facebook Y en TikTok Que por allá estoy Muy, muy, muy antiguo Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós